Quiero saber dónde están, dónde están todas las mujeres bonitas A ver, ¿quiere que el cuento siga cantando que se escucha contra ese grito? ¡No le dije contra ese grito! Y bueno, vamos a continuar el rey, esto suena Y dice más sueños así Solo le dije a Dios, que me traicionó Y por ella lloré, que me matara de la piel Y por ese parte, déjeme a ti ver Y en mi lado de atrás, tengo miedo de ti Tengo miedo de la luz, soy un abuso de sentir ¡No le dije a Dios! ¡No le dije a ti! Ni mi seré tío, ni con �' a esa humanidad ¡No le dije a ti! ¡Ahé! ¡No le dije a ti! Ya no me lo decía ¡No le dije a ti! ¡No le dije a ti! ¡No le dije a ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!